Me lo regalaron y cuando me compré el estilo de hoy prever, me dio un 120 billetes, me digo, ufff... ¡Qué buenas! ¿Quién lleva el cero, tú? ¿Eh? ¿Sevilla? Ah, ¿y si lo desparraba ni Marban? Lo desparraba no ¡Uy, aquel chavalín! ¡Por favor, chale! ¡Por dios! ¡Está bien, eh! Un choco con los dientes, si haces falta algo, ¿sabes? No te tapo, ¿no? Suena, tío, pero... Power... Ha asustado, coño, las señales... Ha cambiado este año, eh... черta... ¡NAS BEGAS. nega... ... mejor... Este viene dando también guerra, ¿eh? Lo está cogiendo Ahí va abajo, abajo No, 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 no No, 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 no No, no Es un Es un décimo Fíjate el calcetín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ещё ya! ¡Gracias! ¿ giants paranao? ¿No vais a disparar? ¡Que es lo de главное! ¡Madre madre madre madre! Vuelve con el taxi Mira, mira el redondo Vuelve con el taxi 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 Vuelve con el taxi